... Unos mil profesionales participaron en Madrid en el Salón de Vinos de Tenerife... ...organizado por El Cabildo, en el Hotel Iberostal Las Letras... ...en pleno centro de Madrid, zona de Gran Vía... ...con el objeto de promocionar entre profesionales de la enología... ...la restauración, a nivel nacional, los vinos que se elaboran en la isla... ...y facilitar así su comercialización. El evento, realizado en colaboración con la revista especializada Mi Vino... ...la más antigua publicación sobre el sector... ...contó con la presencia de unos 65 vinos de 17 bodegas... ...de las 5 denominaciones de origen. La actividad pretendía conectar a los productores y bodegueros... ...con el resto de operadores de la cadena de valor... ...distribuidores, comerciantes, restauradores y hoteles... ...para facilitar la comercialización del vino de Tenerife. Para ello, se utilizó de modelo de galería o túnel de degustación... ...que permite, de una manera libre y autoguiada... ...que el profesional acceda a la cata de las referencias de vino... ...que estime oportuna y disponga de todo el tiempo que necesite. Pues la verdad que lo valoramos muy positivamente... ...porque ha tenido mucho éxito... ...lo que llevamos de la mañana y la parte de la tarde... ...ha habido mucha afluencia de público... ...un público curioso, interesado por los vinos de Tenerife... ...y bueno, nuestros vinos son bastante diferentes al resto de las procedencias... ...y entonces pues hay curiosidad y de momento muy buena aceptación. Yo creo que sí, sobre todo son sabores volcánicos... ...son sabores llenos de frutas, llenos de hierbas... ...y al final son sabores diferentes. Creo que sí que sería muy interesante que no solo Madrid... ...sino a lo mejor Barcelona y lo que es la parte norte... ...en general toda la península, pero quizá puede haber más interés... ...en la parte norte, porque los vinos quizá son más diferentes. Pues muy bien, hasta el momento las personas que hemos recibido... ...son gente con mucho interés por los vinos de Tenerife... ...y realmente entendidos la mayoría. La mayor parte está conociendo variedades nuevas... ...y formas de elaborar nuevas también. Nuestra tipicidad, los aromas diferentes... ...y elaboraciones muy singulares. Sí, gente joven, estudiantes de sumillería... ...y sobre todo esta gente joven... ...creo que son nuestro futuro, realmente son ellos... ...los mejores prescriptores de nuestro vino, sin duda. Pues la verdad es que la valoración es 10 de 10. Hemos tenido a lo largo de la mañana más de 400 personas... ...que han visitado el acto, se esperan otras tantas para esta tarde... ...y está siendo una acogida fantástica de los vinos de Tenerife... ...o sea que es muy, muy buena iniciativa. Bueno, la gente que ha venido, al menos la que han pasado por nuestro stand... ...ha sido gente que quiere probar los vinos de Tenerife... ...profesionales del sector, sommelier, dueños de restaurantes... ...o sea gente muy interesante en definitiva para los intereses de la bodega de Tenerife. Sí, y sí además sin prejuicio... ...porque aquí estamos solo los vinos de Tenerife... ...y la gente viene a probar vinos de Tenerife. A Gourmet se va a otras muchas cosas, no digo que sea mejor o peor... ...pero aquí exclusivamente estamos los vinos de Tenerife... ...con lo cual la atención está centrada en ellos... ...entonces es mucho mejor para nosotros un evento de esta magnitud... ...que ir a Gourmet o a Fenavín. Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente... ...porque no esperábamos tanta afluencia de público... ...sobre todo de restauración, sumilleres, muy profesionales todos... ...y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien... ...muy sorprendido gratamente, sí. Venían buscando vinos diferentes a los que están acostumbrados... ...y la verdad que las variedades nuestras... ...como la lista en blanco o la lista en negro... ...que son las autóctonas de allá... ...pues son variedades diferentes que hacen unos vinos... ...sobre todo en blancos bastante diferentes a los de Península... ...hay muy buena crítica de nuestros blancos la verdad... ...estamos muy contentos... ...yo pienso que sí, es una experiencia bastante bonita y muy gratificante... ...y yo pienso que le da, digamos, importancia a las marcas... ...y a nuestros vinos de Tenerife, ¿no?... ...yo repetiría el próximo año. Pues la verdad que ha sido gratificante... ...porque no nos esperamos tanta gente... ...incluso se nos han agotado los vinos, que era lo importante... ...y sorprendida la gente con los variedades canarios sobre todo... ...sí, sí, de hecho hemos tenido un par de... ...ya de propuestas y esperemos que salgan adelante en este tiempo... ...a ver qué tal nos va... ...sí, sobre todo para vender, esto es para hacer conocer... ...pero la mayoría de la gente que está aquí... ...es gente dedicada del sector, sommelieres... ...que son los que nos van a vender los vinos a nosotros... ...muy contentísimo, a ver si lo siguen repitiendo... ...y podemos seguir viniendo con más vinos a este sitio... ...está maravilloso. A ver, la verdad es muy positivo... ...porque esto pues intenta un poco... ...que los vinos de Tenerife se conozcan más aquí... ...y es una vía de las que posiblemente... ...pues nos pueda facilitar el tema de ventas... ...y sobre todo de que la gente sepa lo que se está haciendo allí... ...y que se pueda ir mejorando en lo que estamos haciendo. Va intentando conocer qué es lo que estamos haciendo... ...informarse sobre todo... ...porque, hombre, hay cosas que conocen de oídas... ...alguno que ha estado por allí y las conoce... ...pero hay gente que totalmente ignora lo que estamos haciendo... ...y qué es lo que... ...las posibilidades que tiene de meterlo aquí en el mercado. Totalmente, yo creo que vale la pena 100%... ...porque aquí un poco... ...pues los mismos distribuidores están interesados... ...en muchos de los vinos que se están elaborando... ...y es una de las posibilidades que tenemos. Sí, la verdad es que han pasado desde sumilleres... ...restauradores, empresas de distribución... ...han pasado muchos profesionales del sector... ...que posiblemente algunos han venido a conocer el vino canario... ...porque posiblemente lo desconocían... ...y otros han venido ya pues posiblemente a... ...a poder trabajar con nuestros vinos. Esta iniciativa es muy positiva para todas las bodegas... ...en que podemos venir aquí todas juntas y poder contar... ...nuestros vinos y poder llegar a más gente. La gente que llegaba básicamente venía a conocer el vino canario... ...y por lo más que se interesaban dentro de mi proyecto... ...era por el listán negro... ...que es la variedad mayoritaria con la que nosotros trabajamos. Pues esta es la primera edición que hacemos de este salón de Tenerife... ...y lo veo como una iniciativa interesantísima... ...porque el que viene, que es un público muy profesional... ...viene a probar vinos de Tenerife... ...ya es gente muy especializada... ...no te diluyes en grandes ferias que están llenas de muchos bodegueros... ...sino esto es una feria específica para los vinos de Tenerife... ...entonces el que viene, ya viene pues muy entusiasmado... ...para probar los vinos nuestros. Sí, al final también contactas con gente con la que ya tienes contactos... ...o tienes ventas y se hace negocio, sí. Es interesante, es muy interesante que en Madrid se presenten vinos de... ...en este caso de Tenerife, de Canarias en general... ...son los grandes desconocidos... ...entonces cualquier iniciativa de este tipo es bien acogida. Madrid, nosotros los que estamos intentando darle un valor al producto canario en Madrid... ...pues lo agradecemos mucho, claro... ...que vengan bodegas aquí a presentar sus vinos... ...y que nos enseñen un poquito cuál es el producto que tienen... ...desde luego, o sea, el influencer, el instagramer no es un influencer... ...hay que traer al profesional, hay que... ...hay que traer aquí al que realmente te va a contar la historia de cada producto... ...en este caso de los vinos, ¿no? ...de dónde son, de cómo se hace, el porqué de cada vino... ...y que nos cuente la historia del producto y el valor que tiene. Bueno, pues la recibimos aquí en Madrid con una gran alegría... ...porque yo que hago muchas presentaciones y doy muchas clases de cata... ...a la hora de explicar las denominaciones de origen... ...una de las que más sorpresas despiertas son siempre las denominaciones de origen canarias... ...entonces lo que luego me dicen los alumnos es la dificultad que tienen... ...para encontrar los vinos en la ciudad... ...con lo cual cada vez que hacéis un evento, una presentación de este tipo... ...siempre es muy bien recibida, es una forma de acercar los vinos de la isla a la península... ...y de que cada vez vayan entrando más en la península y se queden aquí. A ver, la diferencia de altitudes y suelos también lo podemos tener en la península... ...pero la característica mineral, la latitud de las Islas Canarias... ...toda esa variedad también de uvas, como digo yo, uvas guanches, ¿no? Uvas autóctonas, uvas diferentes... ...son la que hace que los vinos canarios sí sean diferentes... ...y marquen una clara diferencia a los vinos de la península. Bueno, me ha parecido genial... ...y no por lo que se venda aquí, sino por los peninsulares... ...conozcan de verdad lo que es el vino canario... ...y lo prueben allí... ...pero como vemos está esto animadísimo... ...casi no nos dejan hablar de lo animado que está... ...y me parece una genialidad el traer vinos que se puedan degustar... ...y se puedan apreciar aquí en Madrid... ...para mí es importantísimo... ...porque creo que vienen muchísimos aficionados... ...pero también profesionales... ...y conocen los vinos de Tenerife... ...y que cada vez más estarán en las cartas... ...de los grandes profesionales... ...tanto de Barcelona, como de Bilbao, como de Madrid. Bueno, vamos a ver, esta iniciativa surge un poco de... ...el concepto de vino, la tendencia a la que se mueve el mundo del vino... ...es hacia vinos muy particulares... ...vinos que expresen muy bien la tierra... ...variedades autóctonas... ...esta es un poco la tendencia del mundo del vino hoy en día... ...y quién mejor para expresar un poco esta línea... ...que los vinos de Tenerife... ...y creo que ha sido un acierto... ...porque tenemos una muestra muy representativa... ...de lo que son las variedades autóctonas de Tenerife... ...y cómo se elaboran esos grandes vinos... ...bueno, la revista Mi Vino lleva 22 años... ...divulgando la cultura de esta gran bebida... ...y solemos organizar este tipo de eventos... ...para divulgar zonas, para divulgar tipos de elaboración de vinos... ...para divulgar esos pequeños productores... ...dar a conocer esos pequeños productores... ...que hacen vinos tan, tan estupendos... ...tenemos desde el público final... ...que es lector de la revista Mi Vino... ...y nos lee todos los meses... ...y está al día de lo que sucede... ...restauración, hostelería... ...periodistas, especializados y generalistas... ...al final de lo que consiste es en llevar... ...el vino de Tenerife... ...pues al público madrileño". Los vinos de Tenerife se caracterizan por una gran riqueza de matices... ...y tipos que en muchas ocasiones... ...son incluso desconocidos por el propio consumidor local... ...y que en este salón valoraron los profesionales de primera línea... ...de ahí la importancia de acciones como esta... ...para apoyar una mayor promoción y conocimiento... ...que traerá consigo la venta del producto... ...y con la que se da a conocer el enorme potencial... ...de los vinos de Tenerife... ...como un producto único y diferenciado... ...que se puede consumir en cualquier momento... ...y en combinación con todo tipo de platos... ...que hacen grande la gastronomía.